Muy buenas a todos, les habla el DDU para en teoría por fin ya terminar Super Mario Bros RPG Remake O eso espero, no sé si hay algo más, tiene toda la pinta de que es la parte final Aunque el chat está locamente insistiéndome a que vaya a Monstruo Town ahora mismo Supongo que está la salida, así que vámonos de aquí Ah, vean, ahora puedo ir de frente al portal desde aquí, en su boca, qué curioso Yo pensé que el Spider era el jefe final, pero al final fue un vendehumo, fue muy fácil Ah, Monstruo Town, ¿dónde está Monstruo Town? Aquí está, Monstruo Burgo Es Monstruo Burgo, no Monstruo Town Nosotros hablamos español Bueno, no sé qué será que quieren que haga Esta puerta, aún no entra de esa puerta, pero está bloqueada Está sellada, ¿ya ven? Mira, la piedra fulgurante está reaccionando Ah, la piedra que me dio la niña de los fuegos artificiales Y lo tengo que hacer desde el jefe final, si no, ¿qué pasa? Se cierra para siempre El sello se rompió Se cierra para siempre si lo hago... Uy Que suena más turbia, ¿no? ¡Estás pixeladísimo! ¿Es el demonio o el nuevo demonio de este lugar? Saludos Soy Kulex, caballero oscuro de banda ¿Y por qué estás pixeleado, compañero? He atravesado dimensiones para venir a luchar por el mago oscuro ¿Referencia al Yugi? Tú, que te presentas ante mí con tal profundidad ¿De dónde procede tu tridimensionalidad? El maléfico ser que me dio vida me diseñó con esta forma plana y bidimensional Tú fuiste creado por un poder desconocido para mí Deseo obtener el secreto de tu mundo tridimensional ¿Combaterías contra mí? Si digo este, ¿qué pasa? ¿Se malogra todo? Vamos, combate Kulex Jefe opcional, aparentemente En guardia En 2D, me siento como un juego retro Soy materia Soy antimateria Veo tu pasado Veo tu futuro Destruyo el tiempo Y te destruiré a ti Y puso 4 cristales ¿Cómo? Referencia absoluta Bueno, todo el chat dice que me van a papear O sea, que es el jefe más difícil del juego o algo así Bueno, será un buen momento de usar los objetos entonces Aumenta la defensa del grupo en combate Ok, esto me sirve Vigorizante grupal ¡Defensa! Bien Bowser, tú Tenía otro de ataque Ah, ¿por qué no? ¿Y es que tengo 2? Más ataque a todos Y la Peach va a estar ahí todo el tiempo para que nos curen Bueno, Peach, tú pega a un cristal ¡Al rojo! ¡14! Gran daño, Peach Bruja arcoiris Imposible bloquear Nos ha dormido a 2 Pero Peach sigue viva Menos mal ¡No! ¡No! ¡Me muero ya! ¡Ey! ¡Pero déjame pelear! ¡Bomba de agua! ¡Todo el mundo me pega! ¡No! ¡No me dejan hacer algo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy fallo, menos mal! Roca y gnia A la Peach Pero la Peach Hace locuras ¡Vomito! ¡Electro choque! ¡No! ¡Ponser! ¡Siga vivo! ¡Mario! ¡Pero! ¡Déjenme hacer algo! ¡Y la Peach Ahí tanqueando! ¡Reanima! ¡Aún no siquiera! ¿Qué pasa Tadeo? ¿Acaso no querías dificultad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kradec 3 malvado! Está bien, está bien Pero a ver ¿A qué me dejen pegar? ¿No? A ver ¿Qué me sale de fuego? Ahora sí ¡230! ¡Electro choque! ¡Cero! ¡Bien! Ahí la Peach tanqueando Voy a ganar por la Peach Lo que tanquea la Peach ¡Dios! ¡Reanima al Mario ahora! Gente, lo que tanquea la Peach Peach Carry ¡No! ¡Pégale! Falló Este va a durar infinito ¿La Peach es inmune A las Stardust? ¿Le hacen muy poco daño? ¿O no? ¡No, Peach! ¡La Peach dice estos jueones! ¿Cuántas veces más Lo voy a tener que revivir? ¡Ya basta! ¡Déjenme pegar! Ultrasalto Al cristal rojo ¡Pah! ¡Pah! ¿Qué? ¡Está que alterna! ¡Me confundió! ¿Por qué alternaste? Mejor cambio, ¿no? Porque lo van a papear Al siguiente que venga ¿No? Se ven que no importa ¡Muñeco de nieve! ¡Mata a todos! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Debilidad! ¡No! ¡Muchachos! Un buen hilo Roca de hielo Roca de hielo Ya me atorga a Malou Ya me atorga a Mario Y la Peach Y plan Yo la Peach Por favor, alguien Que Nerfé A la Peach Si no fuera por la Peach Era una locura A ver Muñeco de nieve otra vez No puedo estar el especial Porque siempre tengo Monto los tres ¡Bum! Bien ¿Pero cuánta vida Tiene el cristal ese? Se me acaban los objetos Digo, las florecitas Ven aquí Mario Distrito oscura ¡Uh! ¡Qué fácil, gente! ¡Ya está! Puro floro En verdad Lo bueno es que no hay de cura Por lo que veo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Ah! ¡Qué mal! Muñeco de nieve ¡Ah! Ya puede haber solo el especial ¡Qué tonto! Ok, con Peach no es buena idea Porque eso lo curaría ¡Murió! El verde antes que muriera El rojo ¿En serio? ¡No! ¡Mario! Me protejo Se me acaban las flores Pero bueno Puedo Recuperarlas Tranquilamente Tampoco tengo mucho Ahora que lo pienso Cambiamos ahora Que a lleno Bueno ¡Fuego ¡Nazo lleno! Es momento ¡No! Me salió mal Ahora tenía que salir bien ¡Nada! Congelación ¡Fuego! ¡No! Toma de agua ¡Dios! Y la pichó otra vez ¡Ah! Ya basta Dejen de morir ¡Oh Dios! ¡Mario! ¡Por favor soporta! ¡Tienes defensa! ¡Ay Mario! ¡Fuego! ¡Raníbalo al mar Y que no se muera ¡Y Peach sigue viva! ¡Aquí no pasó nada gente! Estrido oscura Uno Dos Tres Y soporta bien la Peach ¿Ya? No se muere Lo estás haciendo bien Peach Peach Lo estoy haciendo todo Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí De verdad Es que Literal Solo tengo que Soportar esos ataques Y revivir O sea Solo tengo que Me matan Mato Me matan Mato O no hago daño En todo caso ¿Por qué no se muere? ¡Ah por fin! ¿Por qué no le toca a Peach? Quiero revivir a Malo Para poder luego ¡No! Siempre lo mismo Quiero revivir a los tres Para que todos revivan Pero siempre le matan a Mario antes Ahí veo a protegerle Bien Por fin ¡Por fin! ¡Chad! Tenemos a revivir Los tres vivos Ya podemos usar el poder especial Hace rato era ¡Oh! No le hice perfecto ¡No! ¡Oh! ¿Por qué no me dejan revivir a todos? Es imposible ¿Cuánto daño a todos? Esto debió haberlo hecho antes creo No Esto lo hice mal ¿En serio? Falló Dos Gente La verdad Hemos ganado por la Peach Con mucha diferencia Porque No puede hacerle nada a ella Entonces Como no puede ella morir Cura 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 Y No importa que tanto Mantengan las demás Si ella siempre aparecerá Y de paso Hacemos al Queer Sanador Así Revivimos a todos Y de paso La Peach Se vuelve a curar Easy win Pues ahora solamente Haz heraldarse una vez más Dentizca Igual se van a morir al toque No Peach Cambiamos a Peach De una vez Ah Cura nomás ¿Qué comete es este? Vamos a cambiar a Bowser Para que la cosa cambie ¿Qué les parece? Espero no arrepentirme Vamos a Bowser Muere No se muere Me protejo Ya ven No requiero a Peach No requiero a Peach Tome Boom 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 Bastante Daño ¿Por qué no se mueren todavía? ¿Cuántas minas tienen? ¡No! Bowser ¡Mario! No Mentalista Ok Quiero ver cuánta vida tiene este tipo 2611 Me siento un poco fuera de lugar Pero la tanque bro La tanque Dios mío Haga algún nerf a la Peach Y ya Porque ya la estrategia se reduce A básicamente Estar aquí con la Peach Al frente Mientras cura a todos No se atacan de vez en cuando No 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 Bien Por fin murió Hace ratazo Hace ratazo No tengo grave real Bien Vamos a ver el rayo antes entonces Que salga agua 186 No Crítico En serio Con él hacemos un huevo Yo no sé por qué Mira 178 Ya murió Solo queda uno Ya está Gente Ya está Ultra Salto Solo una Va a ser más fácil 210 Nada más 230 Y si eso más daño En menos tiempo Pegamos con Peach Ya Pegamos con Yeno Yeno Tiene la mejora A este tipo Quiero practicar esto gente Porque aparte un logro es Hacerlo como 30 veces ¿No? No me sale ¿Por qué? Tan mal timing tengo Kulek ya no tiene puntos de flor O sea ya no puede hacer nada ¿Qué? ¿En serio? No También me da penito El Kulek ¿En serio? ¿Algo les ha pasado eso? ¿Kulek? Desapareció Se murió Victoria Y así La Peach También pasa de nivel Más vida Supongo Ah tu espíritu Es indomable Esta fuerza legendaria Es muestra del poder De la tercera dimensión Es incluso superior A lo que podría imaginar Las fuerzas del mal El recuerdo de este momento Perdurará Por siempre en mi memoria Quizás en otro momento En otra aventura Habríamos sido Enemigos mortales Algún día Obtendré el poder De esta La tercera dimensión Y con él Visitaré un mundo Aún por descubrir Hasta que llegue Ese momento Acepta este regalo Como recuerdo De nuestra contienda Amuleto de cuarzo Hasta la vista Caballero triunfal Bueno Vergüenza Pero en verdad no Creo que la Peach Está demasiado Overpower La Truppos Era la Peach Con la protección infinita ¿Qué le puse a la Peach Aparte del Del caparazón este No deía espíritu Ah Es que le puse El caparazón lento Y le puse El anillo Que duplica Su defensa O sea O sea Dios Como con razón No se la baja nadie Está brutal Es la combinación Definitiva Y yo dije Todo viene Defensa de la Peach Y va a destruir Uff Uff Gente Ya tengo la recompensa Que fue el amuleto Amuleto de cuarzo Una brillante fuente de poder ¿Qué hará? O sea Debe tener un efecto especial Pero no sé cuál es ¿Sale vencerlo sin Peach? No puedo Porque ya no está La puerta desapareció Así que este combate Solo se puede hacer Antes de matar al jefe final A ver gente Lo del casino Vamos a lo del casino ¿Dónde está el dichoso casino? Para rellenar este capítulo El jefe me dijo Básicamente que No conocía la ubicación De dicho casino Así que sin guías No voy a saber Dónde está El bendito casino Yo lo pondría En el castillo champiñón O quizás En el reino Nimbus Porque son los Lugares más grandes A ver El Shiger Regador Me dicen aquí en el chat Aquí estaba Entonces aquí está el casino Ok ya no me diga más Lo voy a buscar por mi cuenta Quería elegir otra Oh ah ya fue Ya estoy aquí Vamos En busca del casino ¿Qué? ¿Dónde es esto? Ahora ¿Quién pasó de level? Malo A Malo le dio mucho ataque mágico Pero al final no hace nada ¿No? Por otro lado La Peach Dios mío Recibiendo meteoros Y solamente sufriendo Uno de daño Increíble lo de la Peach ¿Quién pondría un casino acá gente? Escucho algo ¿En serio? Está aquí Guau Qué asco Que me da en Nintendo ¿Y esto aquí siempre estuvo habilitado? Pero ¿Quién pone un secreto así de enfermo? Llegar casino así sin razón aparente Casino de Buffoncio Bueno Zona nueva Secreta O algo así Momento de la ludopatía Y se divierta ¿Ya? Solo me divierto Bueno Es muy pequeño Y aquí está otra vez el jefe Bueno el otro Hola Mario Este es mi casino Espero que te diviertas Bienvenido al casino de Buffoncio ¿Quieres jugar al cofre sorpresa? Ok Instrucciones No gracias ¿Quién la necesita? Ah esto Estrella No 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 ¿Otra partida? Claro La tengo que hacer al menos una vez ¿Por qué no puede? Es imposible Vamos Ahí está Por fin Energizante ¿Otra partida? No Ni de broma Ya gané Me quedo con la victoria Y lo demás no importa Bienvenido a la sala de mesa del juego de memoria ¿Quieres jugar contra mí? Vamos ¿Le especula las reglas? No ¿Qué importan las reglas? Mañana hay Crashmaker No Mañana hay Crashmaker Hola mi cat No Pues no las vi Estaba viendo el chat Estaba viendo el chat No Mario Bowser Lleno Pitch Malo Mario Bowser Lleno Pitch Mario Bowser Lleno Pitch Mario Bowser Lleno Pitch Perfecto Mario Correcto Bowser Está súper fácil Gente Paper Ya está Ya está Gané Se dice Super Es cariño A ver ahora Ok Pitch Mario Bowser Lleno Malo Pitch Mario Bowser Lleno Pitch Mario Bowser Lleno Mario Bowser Lleno Pitch Mario Bowser Pitch Mario Lleno Pitch Mario Bowser Está, ya está, es muy fácil Switch Mario Bowser lleno Buena gente, ¿hay alguna forma de hacer esto más difícil? Meta-Cola Premio Obtengo restaurador No, no quiero continuar Ya más nada mismo ¿Entonces se acabó ya? Me pregunto si Costarugo habrá encontrado una novia que quiera casarse con él En teoría sí, está la falsa reina Bueno, y esto es todo el casino Ya acabé todo el casino O sea, ponen algo súper secreto para esto O sea, está guapo, pero para algo súper secreto le hubiera puesto más cosita Bueno, tampoco está mal, ¿no? Sigue siendo algo extra Bueno, hasta aquí le vamos a dejar gente de YouTube Ha sido un capítulo extra más que todo porque tengo que irme Pero en el siguiente sí va a ser el capítulo final Ahora sí me despido muchachos Un buen día si les gustó Y hasta la próxima ¡Adiós!